El líder de las producciones, contigo Perú, presenta a Serenos de Marca Pata. ¡Ey, ey, ey! ¡Ahí está! ¡Florcita de Zayapata! ¡Ey, ey, ey! ¡Echo! ¡Florcita de Zayapata! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Rolando Flores! ¡A trabajar! ¡Para el pueblo de Marca Pata! ¡Vamos! ¡Florcita de Zayapata! 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 ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida!